¿Qué es el video? Ah, ah, por favor. Mira su negabez. Sí, 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 sí. Parecen negabez. Ah, sí, sí. Ah, es cuanto los agabez. No, ahí se ve. Sí, 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 sí. Sí, sí. En ese carril. Ah, sí, sí, sí. En el mercado. En ese y a otro. ¿Están agaves? Sí, así, ¿verdad? Sí, son agavitos, eso. Son agavitos. Esto es agave para el tequila. Mira. Ah, estos ya están más grandes. Ay, pero se atoran, atravesaron los árboles. Ay, estos sí son agaves, ya. Agaves, agaves. Sí. No, no, no.